Existen una gran variedad de creencias curiosas en todo el mundo, muchas de las cuales reflejan la riqueza cultural y la diversidad de las sociedades, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. Aquí mostraremos algunas creencias peculiares. El mal de ojo en muchas culturas la creencia en el mal de ojo sugiere que una persona puede causar daño simplemente mirando a otra con envidia o celos. Se cree que el mal de ojo puede traer mala suerte, enfermedad o desgracias. Muchos signos pueden indicarte que tienes mal de ojo como, por ejemplo, mal humor, tener miedo sin saber por qué, estar con niveles muy altos de estrés, etc. Desde siempre se ha creído que el mal de ojo puede evitarse gracias al poder de piedras o de amuletos, así como mediante la práctica de hábitos de vida beneficiosos para la salud. De entre todos los amuletos para el mal de ojo, a continuación vamos a descubrirte los más populares. Ojo turco, es uno de los amuletos más usados para evitar el mal de ojo y conseguir mantener a raya las energías negativas. Cruz de caravaca, también es una de las más usadas para alejar las energías negativas y llamarlas positivas. Coral rojo, este amuleto consigue protegernos del mal de ojo así como de la envidia, una de las causas principales de este conjuro. Azabache, esta piedra consigue que el dueño que la lleve evite las malas energías y, por tanto, esté protegido ante este mal. Espantar a los malos espíritus con ruidos, en muchas culturas, la gente cree que hacer ruido, como golpear utensilios de cocina o tocar campanas, puede ahuyentar a los malos espíritus y proteger el hogar de energías negativas. El cencerro es una campana generalmente cilíndrica que se cuelga del cuello del ganado. El sonido sirve al ganadero para identificar y localizar al animal que lo porta. Pero a partir del día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, y hasta carnaval el cencerro es un instrumento que las gentes del medio rural utilizan en distintas variantes para espantar o los malos espíritus de nuestros hogares. El número 4 en China. En la cultura china, el número 4 se asocia con la mala suerte porque suena muy similar a la palabra muerte en chino. Por lo tanto, en algunos lugares, los edificios evitan tener pisos o habitaciones que contengan el número 4. Con 5.000 años de historia y 1.350 millones de habitantes, China es un país tan supersticioso que ha elevado la numerología a la categoría de obsesión nacional. Mientras en Occidente se asocia la mala suerte al número 13, aquí el mal fario lo trae el 4. Muchos ascensores en China no disponen de la cuarta planta en su tablero, pero tampoco del piso 14, ni del 24, ni del 34, ni del 44, mucho menos de este, ni de cualquier número que acabe en 4. Cuando dichos edificios prescinden de la planta cuarta, ni de todas las que acaben en ese dígito, las escaleras conducen desde el tercer piso hasta el quinto sin escalas intermedias. Para evitar el infortunio, nadie quiere vivir en una planta que acabe con el número 4. Si lo hace, en caso de encontrar alguna, regateará al máximo el precio de la vivienda a cambio de arriesgarse a morar en un lugar con tan malos augurios. El gato de la suerte, en Japón el manekineko, es un gato de la suerte japonés que se cree atrae la buena fortuna y la prosperidad. Estos gatos suelen tener una pata levantada como si estuvieran saludando. En Japón, los gatos encarnan toda una simbología pasada, presente y futura. Si hay algo que desenvuelve y explica todas las dimensiones históricas de este país es este animal. Que no tendrá siete vidas como cuenta la leyenda, pero vive en las 47 prefecturas en las que se divide la nación insular. De hecho, en algunas de sus islas habitan más felinos que humanos. Desde los gatos del arte antiguo de los grabados conocido como ukiyoé y los gatos mitológicos de la cultura ancestral a Hello Kitty o Doraemon, no hay siglo o generación que no se haya reflejado en ellos. Con una pata levantada con la que invita a pasar o saluda a quienes pasan por delante, la sociedad japonesa cree que estas figuras gatunas traen buena suerte. De hecho, manekinikou significa literalmente el gato que invita a pasar o gato que hace señas, señas a la buena fortuna. Como un deseo para tener éxito, allí se exhiben en la entrada de cualquier edificio, desde tiendas, restaurantes, escuelas y hogares, no hay dimensión de la vida cotidiana de los japoneses que no contemple este felino. Los duendes, las criaturas míticas como los duendes se consideran traviesas en algunas culturas y se cree que juegan bromas o causan problemas si no se les trata con respeto o si se les ofende. Se suele describir a los duendes como personajes de baja estatura, con altura no superior a un metro, y aspecto humanoide, con largas orejas puntiagudas, piel verdosa y muy escurridizos. Se caracterizan por ser seres cuidadores de la naturaleza y el bosque. En la mitología de muchas culturas se les supone algún tipo de poder o conocimiento sobrenatural, además de una personalidad bromista o maliciosa, por lo cual son culpados de todo tipo de daños menores en el entorno doméstico o rural. Los duendes son expertos en el mundo de la magia. Saben de ciencias ocultas y la adivinación, y son ellos quienes eligen cómo, cuándo, dónde y por quién serán. Además, viven aproximadamente 500 años y se dice que tienen la capacidad de tomar la forma física que quieran. El toque de la madera para evitar la mala suerte, golpear madera o tocar madera es una acción común en muchas culturas para alejar la mala suerte después de decir algo negativo o que podría atraer desgracias. En medio de una situación que requiere de una ayuda extra, algunas personas acuden a la frase «tocar madera» y golpean dos veces cualquier objeto elaborado en este material que esté a su alcance. En algunos países consideran que para que el gesto surta el efecto deseado no sólo hay que tocar, sino que hay que propinar un par de golpecitos a la madera. El primero para transmitir aquello que deseamos, el segundo para comunicar nuestro agradecimiento. Esta explicación podría tener su raíz en las culturas que creían que los espíritus. Las hadas y otras criaturas místicas tenían su hogar en los árboles. En ciertos lugares, como variante, se pensaba que los golpes servían para despertar y liberar a las hadas benévolas encerradas en el interior de un árbol. Las sirenas y canto, en mitologías de todo el mundo, las sirenas son conocidas por su canto encantador que atrae a los marineros. Se cree que resistirse al canto de una sirena puede traer buena suerte. El mito de las sirenas habla de unas criaturas que poseen el don de la música y pueden cantar de manera tan hermosa que quiebran la voluntad de los hombres. Sin embargo, su canto los lleva a la muerte. Por eso, actualmente a los engaños fatales se les llama cantos de sirenas. Se cree que en principio representaban las almas de los difuntos o los seres que conducían las almas de estos hasta el inframundo. Lanzar monedas a fuentes. La tradición de lanzar monedas a fuentes o cuerpos de agua se asocia con la buena suerte en muchos lugares. Se cree que esto garantiza un regreso seguro al lugar y atrae prosperidad. Las mágicas propiedades del agua hicieron que se desarrollaran diversas prácticas destinadas a agradar a los dioses que habían otorgado dichos beneficios. Como se afirmaba que el agua contrarrestaba a los malos espíritus, se creía que era de mala suerte arrojarla después del anochecer, cuando se suponía que tales espíritus andaban sueltos. En las sociedades primitivas, la gente creía que arrojar un regalo al agua agradaría a los espíritus que vivían dentro de los pozos o que, según ellos, habían hecho brotar un manantial. Rituales para la luna llena. En algunas culturas, la luna llena se asocia con la magia y la energía especial. Se realizan rituales y celebraciones para aprovechar esta energía positiva. Cada fase de la luna tiene su propio significado y la luna llena simboliza la plenitud, la consecución de las propias metas, la energía positiva de la propia vida. En luna llena, el satélite del planeta Tierra brilla en todo su esplendor, trayéndonos un momento ideal para realizar algunos sencillos rituales que quizá ayuden a convertir nuestros deseos en realidad. Estas creencias son sólo un ejemplo de la riqueza cultural y la diversidad de perspectivas que existen en todo el mundo.